Somos su empresa de servicios públicos del municipio de Santo Domingo, Antioquia, haciendo presencia en nuestros corregimientos del municipio. En esta ocasión nos vinculamos a la descentralización de los servicios administrativos de la Gobernación de Antioquia, Alcaldía Municipal, Hospital, Jundeportes en el corregimiento de Borse. En esta ocasión estuvimos concientizando a la comunidad sobre la buena disposición de los residuos orgánicos e inorgánicos que generamos en nuestros hogares, ya que la mayoría de estos residuos son reciclables y reutilizables, sensibilizando a la comunidad de que de esta manera contribuimos al cuidado y conservación del medio ambiente. Además, estuvimos embelleciendo los espacios públicos de este hermoso corregimiento, mejorando el entorno para que las personas tengan mejor armonía con la comunidad y el medio ambiente. También disfrutamos con los niños, incentivando en ellos el amor y cuidado de nuestro planeta, explicando la importancia del reciclaje y de la buena disposición de los residuos. Esto fue lo que nos dijeron los pequeños. Nosotros estamos maltrazando el medio ambiente. Sí, cada vez que tiramos una bolsa al piso. Cada vez que tiramos bolsas o papeles al piso, nosotros la lluvia se los lleva a los ríos y los peces se están enfermando. Y nos contamina el agua y después no vamos a tener donde tomar agüita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!